En una reunión de carácter extraordinario, representantes de la Junta de Vecinos del Barrio Cincuentenario y el alcalde de Armenia socializaron las soluciones definitivas a la problemática de las alcantarillas en este sector. El mandatario que escuchó a la comunidad aseguró que los recursos hacen parte del empréstito aprobado por 20 mil millones de pesos por el Consejo Municipal en el mes de diciembre del año 2022. La oportunidad de atender al presidente de junta y algunos líderes del sector que lógicamente se han visto afectados por las inundaciones que por más de 30 años, como ellos mismos nos lo confirman, ha sufrido esta comunidad. Esta administración, viendo lógicamente la urgencia de la intervención desde el año pasado, empezamos nosotros a hacer la planificación, el proyecto con el cual se solucionará de manera definitiva y también la consecución de los recursos. Es por eso que presentamos un proyecto de 20 mil millones de pesos al consejo el año pasado, en el mes de diciembre, para que de allí tacáramos una partida especial de 5 mil millones de pesos que fue aprobado el 23 de diciembre por parte del Consejo Municipal para que se pudiera entonces hacer la obra que hoy tenemos nosotros planteada. Desde la alcaldía de Armenia, el primer mandatario anunció que serán destinados 4 mil 834 millones de pesos para la reposición y optimización del alcantarillado del barrio Cincuentenario. Dijo que el colapso de las tuberías se debe a las fuertes lluvias en la ciudad.